Presten atención porque hemos hablado mucho de Edwin Kass, ahora le envía un mensaje a todas sus fanáticas, escuchemos y hablaremos al respecto. Mis niñas preciosas no hicieron nada malo, simplemente ya no quiero seguir ninguna mujer, ya no quiero problemas. Ay, ustedes se preguntarán por qué le envía eso a sus fanáticas, no, resulta que Edwin Kass ha estado dándole un follow a muchas personas y especificó que él lo está haciendo para no meterse en problemas, así que bueno, él tiene todo el derecho a hacer, ay a ver si me debo un follow a mí. Pero, o sea, tú piensas, a ver si te doy un follow. Un follow, ay, ya me preocupé, Edwin Kass, yo no te hice nada y conmigo no era la cosa. No, 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 pero yo me pregunto si entonces él todavía tiene esperanza de recuperar las cosas con su esposa. Ay, no me sigue, todavía me sigue. Ay, perdón. Ay, salvado. Salvado, pasé la prueba, señores. Mira, yo le voy a dar like a él, él puede seguir y no seguir a quien le dé la gana y como me sigue a mí le voy a dar like. La verdad es que sí, o sea, que siga, que no siga, no importa, mientras él, o sea, él está. Intentando recuperar esa relación con su esposa y se vale. Yo no creo, porque ya se borró el tatuaje y cuando se borran tatuaje, mi amor, eso es... Bueno, pero entonces no entiendo para qué dejar de seguir a mujeres. ¿Tú qué opinas, Ale? Pero a mí me gusta que nos sigan a mujeres y que si sea con la ex esposa o con la que sea, que respete con quien esté. Eso está bien, eso está bien. Ahora sí vamos a... Gracias. 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 Gracias.